Hola amigos y amigas de AgroOrgánicos, en el video de hoy te voy a enseñar como esquejear varias plantas aromáticas y medicinales así que no te lo pierdas y pon atención atentamente Las plantas que vamos a esquejear van a ser el curry, la lavanda y el romero y para poder hacer unos buenos esquejes y llevarlos a cabo con éxito lo que también vamos a necesitar es micorrisas o si no tienes micorrisas canela en polvo Pero Jessy, ¿qué son las micorrisas? Te explico brevemente Las micorrisas son un hongo que lo que hace es que tus plantas empiecen a generar más raíces Este hongo se alimenta de la planta pero a cambio le brinda más y nuevas raíces que pueden llegar a los puntos más lejanos Quiere decir que es un ganar-ganar Este famoso hongo puedes encontrarlo en nuestra tienda de jardinería si es que vives en México Y si no, no te preocupes, puedes traer canela en polvo y con eso también te va a funcionar Una vez dicho esto, preparamos las tijeras Y para desinfectarlas puedes utilizar agua con alcohol al 1% Esto nos va a ayudar a evitar transmitir hongos, plagas o enfermedades que vengan de otras plantas del huerto Además de las tijeras vamos a ocupar también sustrato preparado para trasplantar Este sustrato que estás viendo aquí ya viene preparado con perlita, vermiculita, fibra de coco, tierra de hoja y humus del lombriz Así que va a ser perfecto para nuestros esquejes Y por último vamos a ocupar unas macetas donde puedas hacer tus esquejes Una vez dicho esto, ¡vamos! Empecemos a cortar nuestros esquejes Y yo por llamas que busqué, pues no encontré el agua con alcohol Pero puedes desinfectarlas también con un poco de vinagre Y listo Lo primero que vamos a hacer es buscar entre el arbusto una rama Esa rama va a ser la que vamos a esquejear Una vez que ya la elegimos la cortamos con nuestras tijeras súper desinfectadísimas Y ya que la cortamos vamos a proceder a espolvorearla en las micorrisas o en la canela en polvo Para que así esto genere más y más raíces Una vez que ya esté espolvoreadito lo vamos a meter directamente al sustrato Y de ahí vamos a tener que esperar entre unos 15 hasta unos 25 días en lo que enraiza Eso sí, te recomiendo que el riego lo hagas constante Porque si tú no riegas, pues entonces nunca va a esquejear la esqueje Si tú quieres esquejear otra planta, por ejemplo el curry También vamos a ir a ver la plantita Vamos a elegir la mejor ramita, por ejemplo esta de aquí Y vamos a cortarla unos 5 centímetros arriba de la base Retiramos todo el excedente La espolvoreamos en las micorrisas Y la metemos al sustrato o a la maceta en donde va a crecer Transcurrido ya este tiempo mencionado Si tú quieres posteriormente puedes trasplantarla a una maceta muchísimo más grande O dejarla aquí todo el tiempo Claro que entre más chica es la maceta, pues más pequeña va a crecer tu plantita Así que si quieres plantas frondosas, pues entonces vele buscando una maceta más grande Por último vamos a esquejear el romero Y ahorita que acabemos te voy a decir por qué quise esquejear estas Y qué características en común tienen cada una de ellas Para esquejear el romero, de igual forma vamos a esquejear una de las ramitas Pero yo prefiero agarrar la más tiernita, la más joven Y le voy a retirar todo el excedente La espolvoreo en la canela o en las micorrisas Y va para el sustrato Una vez que ya tengo aquí todos mis esquejes Lo que sigue es regarlo Y para esto yo me conseguí esta botellita a la cual le hice 3 orificios Esta botella le puse un cuartito de lixiviado y 3 cuartos de agua simple ¿Para qué? Pues para regarla Vamos a regar todas nuestras plantitas Y este lixiviado o esta combinación que hicimos Lo que va a hacer es que va a acelerar el proceso de enraiciamiento Transcurridos los días que ya mencioné anteriormente Vas a hacer la prueba de fuego Es decir, vas a intentar sacar a la plantita de su maceta Y si sale con facilidad quiere decir que no ha enraizado lo suficiente Pero si ya te está costando trabajo Quiere decir que ya están saliendo raíces nuevas Y ahora te invito a que tú lo pruebes en tu casa Y si te da buenos resultados Pues te regreses a ver este video Te dejes un buen like Me lo compartas en los comentarios Recuerda suscribirte al canal de AgroOrgánicos Y ahora sí te voy a explicar cuál es la razón por la cual decidí esquejear estas Y por qué estas son las que se pueden esquejear Todas estas tienen algo en común Y es que las tres son plantas de tipo leñosas Quiere decir que son de arbusto Son grandes, tienen ramificaciones Esto quiere decir que cualquier planta parecida a estas Se puede reproducir por esqueje Pero algunas veces también sacará flor Y de la flor sale la semilla Así que puedes reproducirla por ambas formas Otra cosa que tienen en común Es su peculiar aroma Ya que son muy similares La lavanda por ejemplo Es muy fuerte Huele muy rico Pero si es muy fuerte Incluso se hace agua de lavanda Y sabe riquísima El curry en su caso No huele tan fuerte Huele como un poco dulce Huele como a jarabe Como que para los postres estaría perfecto Y el romero El romero como que es un intermedio entre la lavanda y el curry Este Como que yo lo utilizaría más para aromas o para sazonar las comidas Si alguna vez has intentado esquejear y has fallado Déjamelo saber en los comentarios Y si tú quieres ver la evolución De cómo es que enraizan mis plantitas No olvides seguirme por Instagram Porque ahí de vez en cuando subo las historias del avance De que si ya salieron Que si no salieron Que si brotaron Que si no brotaron Espero que este video te haya funcionado Y que para la próxima tengas éxito en tus esquejes Nos vemos en la próxima Mi nombre es Yesi Del equipo de Agroorgánicos